La famosa, la rumba de la señaladora, a ver por la rumba de la bolsa La rumba de la señaladora, a ver por la rumba de la bolsa Como no nos imitaron, a ver por la rumba de la bolsa Como no nos imitaron, a ver por la rumba de la señaladora, a ver por la rumba de la bolsa Como no nos imitaron, a ver por la rumba de la señaladora, a ver por ella Como no nos imitaron, a ver por la rumba de la señaladora, a ver por la rumba de la señaladora ¡Suscríbete al canal!